Muy buenas a todos, soy Helldog Y vamos a echar una partidita Aquí al LEGO Worlds Vamos a ver si puedo No puedo, tengo que darle con el ratón Ok, o así ir al mundo, vale Jejeje, que no sabía como La cuestión es que hace mucho tiempo Y se ve que han habido actualizaciones, pero no sé si ha cambiado algo Del juego, así que vamos a verlo Porque si ha cambiado mola, pero si no Es un poco igual, no sé si os acordáis Jejeje Es bastante igual De hecho, ah mira, ahí está Abajo a la derecha, eso no estaba antes Puedo salvar, vale Vale, sí, es cierto que han añadido Oh, vale, oh, no me digas A ver, un momento Esto lo han cambiado también, eh Pero mucho Ponte un sombrero de estos que mola siempre Ah, los menús los han cambiado Vale Mola Herramientas de modelos, tal y cual No voy a construir nada Sí, pero todo lo que tenía ya no lo tengo Por lo que veo, eh Porque esto se conseguía Simplemente Ahí es, toqueteando cosas Bueno, había visto una especie de luz Oh No tengo ninguna arma Esto no salía antes Antes no podías interactuar como tal ¡Eh! Hay un mini mapa Que no lo había visto Mira, se le cae, casi se le cae el gorro ¿Cañón? Conocir, dirigir Ya, ya, ya Pero espérate Déjame mirar Vale, han añadido cositas, eh Por lo que veo Han añadido algunas cositas Y aquí me sale en el mapa Como si hubiera Ruinas bajo el agua Sí, sí, sí Como si hubiera algo ¿Lo veis en el mapa? Hay un tiburón aquí Por lo que veo en el mini mapa Pero molaría Poder disparar esa especie de No sé Eso molaría Supongo que eso será para el multijugador No puedo meterme ahí abajo Creo Ah, pues sí que puedo ¡Ostras! ¡Qué chulo! No sabía que había añadido tantas cositas ¡Hola! ¿What? ¡Ay, espera, espera! ¡Que me está quitando la vida! ¡No! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¿Puedo subir? Sube, sube, sube Tenía cuatro corazones ¡Ostras! ¿Puedo subirme en animal? Todo esto es nuevo, eh Como digo He escuchado delfines por ahí Todo esto es nuevo ¡Qué chulo, tío! Me parece súper original Que hayan puesto ruinas El problema es que no puedo respirar bajo el agua ¿Tendré que conseguir atacar? No, a ver, baja ¿Puedes atacar desde aquí? No Mira eso Si es que hay como Hay cositas bajo el agua ¡Qué chulo, tío! Pero bueno Vamos a investigar un poquito Hay un punto rojo Océano Sí, sí, sí Pero que me da igual el océano ¿Qué es el punto rojo? No Punto rojo ¿Qué es? No lo acabo de pillar El punto rojo Está aquí ¿Qué es aquello de allá? ¡Es un pulpo gigante! Sí, es un pulpo Y hay un tiburón también No sé si lo veis ¡Qué chulo! No sé lo que es el punto rojo, eh Eso es lo único que no me mola No saberlo Eso sí Esto ¡Cling! Esto lo vamos a oír mil veces Porque, claro Yo todo esto lo tenía descubierto Pero parece que se ha reiniciado ¡No! ¡No me pegues! ¡Que soy buena gente! ¡Uuuh! El punto rojo este es algo, tío Pero no sé lo que es ¿Será el punto de spawn? Sí, tiene pinta de ser el punto de spawn Estoy con taco ¡Ey! ¡Hola, señor! Te estoy saludando, tío No tengo escopeta Lo siento No tengo, tío Y si la tuviera No te la daría O sea Me la quedo Este quiere un hueso ¡Ay, el perrico! ¡Qué mono! Pero yo no tengo A ver, a ver Espérate Artículo, no Guardar artículo, no Selección de artículos No tengo Lo estoy dando Pero claro Como no tengo nada ¿Qué es lo que hay? Buenas Casas Había una especie Recuerdo que encontramos una construcción Si no recuerdo mal ¡Qué chula! Pero esta no era, eh ¡Ay, Dios mío! Bueno, la idea es que hubiera gente O algo No, pero no quiero que saludes, hombre Parece que no tiene por ahora muchas acciones Pero, ¡ey! Lo han actualizado bastante, eh Para lo que era el juego No sé si os acordáis Pero el juego estaba bastante vacío No había casi nada Y ruinas bajo el agua no había De eso sí que me acuerdo Vale, vamos a dar una voltecica ¡Qué chulo! Oye, pues me gusta mucho, eh Que han añadido cositas Es que me ha dicho uno de vosotros por Twitter Tal, mirad el Lego Wars Que han añadido cositas ¡Toma! ¡Toma! Vale, sí, he conseguido eso Pero no me dan No, no me han dado nada Pensaba, a lo mejor me dan un hueso o algo No Más construcción Oye, ¿y eso del mapa? ¡Ay, mira! Si tengo un mapa, sí Tío, que esto está súper chulo Ah, mira El rayo... Naranja, ¿no? Punto de entrada al mundo Exacto, el punto de spawn Vale El punto de ruta colocado por usuario El rayo morado No he puesto ningún este De entrada más reciente Ah, ostras, qué chulo, tío ¡Qué pasada, tío! ¡Eh! ¡Puedo preparar por eso! Eso antes tampoco se podía Ay, Dios mío Están disparando No disparéis a mí, eh Que yo no he hecho nada Yo soy buena gente, por favor Qué chulo eso Me pregunto si habrán poblados como tal Hola ¡Ay, Dios mío, que se matan! No me mates a mí Que yo no te he hecho nada ¿Un cangrejo? Ah, no, es una araña Y yo, un cangrejo ¿Sabes? Las cuestiones... Oh, mira Vale Es que esta gente, me acuerdo Cuando los matabas Bosque hibernal Estoy descubriendo biomas Vale Cuando matabas a la gente Podrías llevarte su traje Como tal Podrías vestirte como ellos No No, me ha salido antes la B No saludes No, pensaba que podría reco... Tío, esta gente es súper agresiva, ¿no? ¿Qué os pasa? Están locos Bueno, vale Mataos entre vosotros Más casitas O esta es la de antes No, esta es otra El tema es que en unas construcciones de estas Le voy recogiendo objetos Que esto luego lo podemos usar y tal Esto es una cueva Oh, ¿eso qué es? Espérate Que estoy como flipando un poco Con todo ¿Qué eres tú? Esqueletos Sí, pero no puedo hacer nada Ah, vale Me da moneditas Eso me parece un poco Ostras, tú Han puesto cuevas Antes no habían cuevas, ¿eh? De eso es que me acuerdo Cuevas no había Tenías que hacerlas tú Había una especie de taladro Me acuerdo Y podías hacer tú cuevas Pero no habían cuevas naturales ¡Epa! Que esto está petando un poco, ¿eh? Vale Por lo que parece Me regenero solo Lo cual le agradezco La verdad Ostras Me está pareciendo súper Chulo, tío Porque nadie ha dicho Muchas cositas Bueno, vamos a ver ¿Por aquí qué hay? Pisos de estos ¡Toma! 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 Quiero tu traje Oye, ¿no me lo daban? Quiero recordar que sí ¿Aquí hay un yeti? ¿Por qué me marca? No, no, no te subas A ningún lado Me marca que aquí Hay un yeti En mi mapa ¡Ah! A lo mejor está abajo Puede ser también, sí En fin En fin Vamos a ver un momento ¡Ja! ¡No! ¡Ah, vale! Tengo que pagarlo Claro A la uña roja ¿Y puedo sacarla? ¿Para qué? ¡Oh! Torrecida de arquero Vale, no saludes No saludes Súbete ¡Oh! ¡Puedo disparar flechas! Vale, y esto no me cuesta nada Así que mola Pero bueno Vamos a dar un vistazo por ahí ¡Tú! A ti te puedo Puedo subirme encima tuya Que yo recuerde ¿Te tengo que dar algo, tío? ¡Sí, sí, sí! Le tengo que dar algo O a lo mejor es la LB Espérate No, no me deja No, tengo que darle ¡Qué fuerte! Eso no era así antes Me gusta Me gusta, tío Porque estoy viendo Que le he añadido muchas cositas Y eso está guay siempre Ha cambiado bastante, ¿no? Desde que hicimos Aquellos tres vídeos O así Está chulo Me gustaría ver Si hubiera Estaría guay Que hubiera un poblado O algo así Porque, claro Yo no puedo Herramientas de modelo ¡Uy, va! Hay de todo aquí, ¿no? Claro, pero yo, por ejemplo ¿Puedo hacer un garrote? Eso es lo que quiero mirar No parece, ¿no? A lo mejor sí Pero no lo veo Casa ideal Tal, tal, tal No No puedo hacer garrote Digo, a lo mejor Puedo hacer un garrote Y dárselo Es que no sé qué pasará Si le puedo No sé si le puedes Ni siquiera dar cosas Objetos no tengo Porque estoy intentando Sacarlo Pero, claro Si no tengo Pues no tengo Eso sí Por aquí está petándome Bastante el PC Pero a lo mejor Es porque estoy grabando ¿Sabéis? Eso puede ser también Vale, todo esto Es el bioma este No, yo creo que voy a seguir por aquí A ver qué A ver qué encontramos ¿Manzanas? ¡Ajá! Ahora tengo un objeto Vale, pero el otro me pedía Manzanas verdes El caballo Bueno, pero tengo manzana Dios mío Este busca un polo No tengo polos Yo, lo siento Tú no querías una manzana roja Ah, pero este sí que me puedo subir Parece que a algunos da igual Como que no te piden nada A lo mejor Vale Casi vamos más rápido Eh, una ovejita Qué bueno Púrpurina Vale Pues voy a seguir A ver si encuentro cositas Oh, un cofre Espérate En los cofres a veces Habían armas y cositas así No le voy a dar el arma a nadie Eso que quede claro Aunque igual sí Para ver qué pasa Y me das Un garrote Para estos ¿Qué pasa si te doy un garrote? Hombre, si te vas corriendo No te lo doy Que lo sepas ¿Qué pasa? Ah, y me dan el personaje como tal Ah, vale Hombre, si está más interesante Que simplemente pegarles Desde luego Y es más difícil Conseguirlos Que antes era simplemente pegarles Y ya está Vale, interesante Muy interesante Me mola Vale, pues voy a seguir A ver si encuentro más cositas Otro cofre Baja ¿Qué tenemos aquí? Ahí va Que te cuesta un poco Chan, chan, chan Chararán Chararán Ah, una escopeta de estas Un rifle Rifle mola, eh Rifle yo no se lo voy a dar a esos Que lo sepan Vale, y ahí hay otro Que lo voy a dar desde aquí O sea, es como he pasado antes Por al lado Y no lo he visto, tío Porque he pasado por al lado Bueno O relativamente cerca Cachorbolacos Hay aquí Vamos Me mola eso De que Esa especie de comercio De objetos ¿Qué es esto? Ah, un florete Vale Pero me mola más La escopeta Ay, esto ha sido muy cruel Ya no me gusta la escopeta Cabros A investigar el mundo Oh, cofre ¿Y esto es un bioma nuevo? Vamos a verlo Yo con mi vaquita, eh For the win Madre mía Ahora la vaquita va a ser purpurina Veamos Ese es el nombre que le he puesto Es lo que hay Ah Pila de chatarra ¿En serio mando a chatarra? Hombre, también está bien Que no te den todo lo que quieras Y tal Que siempre te den cosas buenas No Eso es caca Vale, ese es un bioma nuevo, ¿no? Bosque veraniego Sí Mola Y a descubrir cositas, claro Ah, bosque veraniego Mola ¿Por aquí hay algo? Bueno, vamos a investigar un poquito más A ver qué hay A ver qué encontramos por ahí ¿Eso qué es? ¿Son rocas? ¿O son troncosos? ¿Qué es eso? Bueno, hay cosas en el agua Se me ha salido una barquita Ahí hay un barco ya súper epic Flor tropical Bosque tropical Vale Ahí hay unas ruinas Ahí hay una súper barcaza, eh Eso yo lo quiero Veamos esto, ¿qué es? ¿Un rey? ¿Es un rey? No tengo espada de oro Señor Lo siento Pero es que no tengo ¿Cómo mola el rey? Supongo que no te darán nada especial Simplemente, pues Su traje, ¿no? Está guay ¡Hola! No puedo hacerle nada Puedes llevarte la vaca si quieres Yo voy a pillarme el barco ¿Dónde está? Ah, vale, está allá Yo digo Me la han quitado Me han puesto aquí una barcaza Súper caca Tengo aquí esta súper barca Un barco de policía Parece esto, ¿no? Sí, 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 lo es De hecho Barco de policía Del pantano Muy bien No, estaba pulsando el cuadrado A ver si podía hacer algo Pero no Ah, es que hay cosas debajo Pero no sé si es bajo el agua No será Será en ruinas Y cosas así, digo yo Pero lo veis en el minimapa, ¿no? Primero se ve que voy más rápido De lo normal Oh Hmm Interesante Vámonos por ahí de Party Rock Madre mía Voy esquivando lo que puedo Pero Oh Me sale irregular Sí, todo esto es pantano, ¿no? Porque me estoy cargando plantitas Un elefante Eh No sale del vehículo Porque no quiere Ah, vale Como mola el elefante Mola el elefante Ah, puedo subirme directamente Lo normal Eh, no quiero ver el ojete al elefante Puedo atacar Un gorila What? Fiesta, fiesta, fiesta Lo estoy dando a atacar Pero claro, no ataca Ahí va Que se me ha desmontado el elefante Lo siento Bueno, no Es que nos hemos cargado el suelo Ahora que lo veo Como la de gorilas por aquí Ahora más cositas Vamos a investigar un poco Mira, por ahí hay cosas que no tengo De hecho Esto ni siquiera me suena a haberlo visto Sabana Vamos a ponernos Un arma Porque igual me pegan Fuera esqueleto Que no me fío de él Oh Super cochaco Pero este tipo de coche Creo que sí que estaba ya antes ¿Hay algo ahí arriba? Bólido del comandante Riff Déjame conducir Vale Ah, no Pensaba que era otra cosa Desde lejos Bosque primaveral Vale, vale, vale Es que no puedo No puedo avanzar Porque no paran de generarse cosas Bambú alto Qué chulo Vamos Pero veis peta bastante Porque se están generando todo Y yo que no tengo paciencia Y yo tiro para adelante enseguida Vale, este es el bosque este raro de Halloween Este es el bosque espeluznante Que hay calabazas Y esqueletos Y esas cosas Y vampiros creo Sí, míralos Está muy guay Aquí hay una moto Aquí hay una moto ¿Por qué no la veo? Ah Estaba aquí Estoy bizco Ven aquí Sí, sí, sí Ya lo he visto ¿Por qué me lo ponen siempre? Bueno, sí Me lo ponen Porque la acabo de descubrir Como tal ¿Atropella eso Que no sé lo que es? Vale, esqueleto Está guay la moto, eh Menos por ahora ¿Qué es esto? ¿Es un coche igual que el otro? ¿O parecido? Me quedo con la moto Me mola más Vale, mira Cómo peta esto Oh El esqueleto se ha desmontado Claro, es que Las cosas que no tengo Brillan Pues puedo ir directamente a ellas Manzanas ya he pillado Así que no quiero más Vamos a investigar Un poquito más Supongo que lo dejaremos ahí Pero está guay, tío Que hayan añadido Hayan añadido Cosas Eso es Me ha costado decirlo, eh Me sale que hay algo Por aquí Cerca Y no sé lo que es Un dibujo que no había visto Pero como digo No tengo ni idea de qué es Así que me Seguimos para adelante Por aquí hay otro vehículo ¿Dónde está? Claro, es que yo voy mirando El minimapa Las cuevas Como digo antes No estaban Entonces ¡Ey! ¡No! ¡No me pegues! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me quieren pegar todos! ¡Pañao! ¡Pañao! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Pero qué haces? ¡Dispara! ¡Se enfadan! ¡Se enfadan conmigo! ¡Caraculos todos! Antes no pasaba esto tampoco ¡Ja! ¡Oh! Y abajo hay esqueletos ¡Oh, me lo parece a mí! La versión es que yo quería pillar esto No Píllalo ¡No, me lo! ¡Hombre! Esto la verdad es que estaría bien poder quitarlo ¿Eh? Porque no paran de mostrártelo ¡Oh! ¡Huesos! Espérate Que había Los perdicos me pedían huesos Vale, vale, vale Déjame Vale Y pilla Bueno, no puedo pillar otro Sí ¡Qué mala gente! Vale ¿Se va con un Snow? ¡Qué mala gente! Yo también, ¿no? ¡Paña! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha desaparecido el mapa! Y por aquí, como digo, había Me había aparecido a mí Era un vehículo Pero claro, no sé si sería lo de Snow No creo, ¿no? Vamos, digo yo que no Tiene un tractor Y la verdad es que Paso Una excavadora, mejor dicho Y no sé qué pasa si te metes por aquí ¡Hombre! Esto sigue para abajo Joder con los esqueletos y sus risas locas No, hombre Yo voy para abajo Araña lo eminiscente Vale Vale, hay un montón de esqueletos aquí, ¿eh? Hmm Vale, moneditas Que siempre vienen bien ¡Ostras! ¡Qué pedazo de cueva! Dios mío, que me mato ¿Qué es esto? Bueno, pensaba que esto sería algo No, esto no lo tengo Lo recojo ya que estoy ¡Ja! Vamos a investigar esto Y ya lo dejaremos por ahí, supongo No sé si habrá algo debajo del todo Es que tengo curiosidad ahora Como antes no habían cuevas Una rana Bueno, consigo cosita, eso sí Vale, dineritos No hay nada más Solo es para conseguir dineritos, ¿no? Parece El tema sería Cosas que... Meh Eh... Los esqueletos Solo te atacan si les atacas, ¿no? Eso me parece un poco Meh Deberían venir a Forty, claro Ahí estaría un poco la gracia Creo yo, ¿eh? No lo sé tampoco Pero bueno En mi opinión Deberían atacarte Estaría guay ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha aparecido aquí de golpe? Esto no tiene sentido En fin No lo sé qué ha pasado Pero bueno La cuestión es que está guay Algunos cambios O sea, me ha molado Que ya han ido mejorándolo Tío, está guay Pero en fin Espero que os haya gustado Yo sería favoritos como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no ni Suscríbete al canal Ni no ni Dale like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Ni no ni Dale like Manda pa' acá Ni no ni Dale like Manda pa' acá Ni no ni Dale like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Si no ni no ni No ni no ni No ni ni No ni